Tienes una platita y no sabes en qué invertirla Tienes en mente meterte a comprarte un depa o una casa Sabes que actualmente las tasas están altas Por eso respondemos si es la mejor alternativa para ti en este momento Analicemos el caso de la compra de una vivienda o departamento Mi recomendación Si ya estás seguro de la ubicación del mismo Si también te convence el tamaño, la distribución Si deseas invertir para vivir en ella Además, si cuentas con el inicial Que es lo que estamos hablando Y si te ofrecen una tasa adecuada Este último punto está ahí como último punto Porque a pesar que la tasa no sea demasiado favorable Es una inversión para que vivas ahí Por eso que si cumples con estos requisitos No sería una mala decisión decidirte por aquí Ahora, de repente estás en ese proceso Entre que cuentas la ubicación correcta, el tamaño Y estás pensando en el medio Si colocas un negocio mejor Analicemos también por ahí ¿En qué etapa de tu vida estás? ¿Soltero? ¿Casado? ¿Tienes cuentas que pagar? ¿Estás anímicamente comprometido con iniciar un negocio? Segundo punto ¿Cuentas con los conocimientos acerca de ese negocio? La curva de aprendizaje va a ser más larga Cuanto menos sepas del negocio ¿Correcto? Más tiempo Significa más dinero e inversión ¿Cuentas con espalda en el caso Más probable que el negocio no vaya como tú pretendes? Y además, si tienes el tiempo No quiero desanimarte Yo mismo empecé mi negocio hace 10 años Y estoy feliz Entonces, profe, ¿qué invierto? ¿En la casa? ¿Que no cumplo con todos los puntos? ¿Un negocio que efectivamente podría no funcionar? ¿No debería meterme a ninguno? La respuesta es Todavía no Cumple con lo que estás buscando en una casa O cumple lo que necesitas Para empezar el negocio Pero Mientras que vas encontrando lo que necesitas ¿Tienes alternativas de que tu dinero crezca? Aprovecha que actualmente Esas mismas tasas altas Son convenientes Si ponemos nuestro dinero en los bancos Además, esos bancos cuentan con respaldo No son cualquiera Son los principales Y ese dinerito que hoy día mismo consigue información Estará ganándole a la inflación Vamos a hablar más adelante de eso Pero la inflación hace que tengamos menos platita Profe, ¿alguna recomendación aquí? Un plazo fijo Que hace poquito les mostré como ingresé a uno Me está dando más de 8% anual Esa platita que metí Ya me generó más platita Acá lo es Te dejo el link de un buen plazo fijo En la descripción Haz que tu dinero crezca Ya sabes, ¿ah? ¡Chau! Sígueme para conocer los números que debes saber Ya sabes ¡Chau!